Muy bienvenidos, amigos. Esta es la entrega número 31, de un total de 33. Hemos venido leyendo y esperamos concluir nuestra lectura íntegra del Itinerario de la Mente hacia Dios, obra clásica católica del siglo XIII, escrita por San Buenaventura. Entramos en estas últimas entregas, la 31, la 32 y la 33, en el último capítulo. De la obra, que es el capítulo séptimo. Y aquí hay una palabra que ya ha aparecido varias veces y que no es común en el castellano actual, es la palabra exceso. Para nosotros, en general, creo que la palabra exceso es una palabra negativa. Lo que está en exceso es lo que está como fuera de su medida, fuera de su orden. Por ejemplo, un elogio excesivo nos parece que es algo injusto. Una comida excesiva, pues, va a producir seguramente daño, indigestión o alguna cosa. Pero en el castellano antiguo, que es el propio de la traducción que estamos utilizando, la palabra exceso tiene también otro sentido. Según nos dice el diccionario de la Real Academia, significa un enajenamiento y transportación de sentidos. Algo así como lo que, en otra terminología más actual, entendemos como un éxtasis. Es decir, algo que supera tan completamente nuestras capacidades, que de alguna manera nos lleva más allá de nosotros mismos. Y considera, San Buenaventura, que la vida presente, de alguna manera, tiene que prepararnos con esos excesos. Es decir, con esa clase de experiencias que son superiores a nuestras capacidades, porque nosotros estamos hechos para algo que es superior a nosotros. Es decir, para la gloria del cielo. Y claramente, la gloria del cielo, pues es superior a lo que nosotros encontramos con nuestras experiencias de esta tierra. Entonces, todo el capítulo séptimo del itinerario de la mente hacia Dios se refiere a estos excesos. Es decir, se refiere a esa vocación que en el fondo tenemos todos para ir más allá de lo simplemente sensible e incluso de lo simplemente razonable. Vamos, pues, al texto. Tenemos el capítulo séptimo. Y hoy, con la bondad de Dios, vamos a leer los numerales primero y segundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo recorrido, pues, estas seis consideraciones, que son como las seis gradas del trono del verdadero Salomón, mediante las cuales se arriba a la paz, donde el verdadero pacífico descansa en la mente ya pacificada, como en una Jerusalén interior, o como las seis alas del querubín que el alma del verdadero contemplativo, llena de la ilustración de la celestial sabiduría, pueden elevarla a lo alto, o como los seis días primeros en los que debe el alma ejercitarse para por fin llegar al reposo del sábado. Habiendo nuestra alma, vuelvo a repetir, cointuido a Dios fuera de sí misma, por los vestigios y en los vestigios, dentro de sí misma, por la imagen y en la imagen, y sobre sí misma, no sólo por la semejanza de la luz divina que brilla sobre nuestra mente, sino también en la misma luz, según las posibilidades de estado vial y del ejercicio mental después que ha llegado en el sexto grado, hasta especular en el principio primero y sumo y mediador entre Dios y los hombres, a saber, en Jesucristo, maravillas que no teniendo en manera alguna semejantes en las cosas creadas, exceden toda perspicacia de humano entendimiento, esto es, lo que le queda todavía, trascender y traspasar, especulando tales cosas, no sólo a este mundo sensible, sino también a sí misma, tránsito en el que Cristo es el camino y la puerta, la escala y el vehículo como propiciatorio colocado sobre el arca y sacramento escondido en Dios desde tantos siglos. Quien a este propiciatorio mira, convirtiendo a él por entero el rostro y lo mira suspendido en la cruz con sentimientos de fe, esperanza, caridad, devoción, admiración, alegría, honra, alabanza y júbilo, ese celebra con él la Pascua, es decir, el tránsito, de suerte que, en virtud de la vara de la cruz, pasa a través del mar rojo, entrando de Egipto en el desierto, donde le se ha dado gustar el maná escondido y reposar con Cristo en el túmulo, cual si estuviera muerto al exterior, pero experimentando, sin embargo, en cuanto es posible en el estado de viador, lo que en la cruz se dijo al ladrón adherido a Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisiera destacar la audacia, la audacia, audacia de estos medievales con su amor, diríamos, ilimitado, un amor que no se autolimita, nos han dicho tantas veces de la edad media, época oscura, época oscura, te das cuenta como este autor nos invita a buscar más luz, mucha más luz, incluso, más luz de la que podemos encontrar en las cosas creadas o en nuestra propia inteligencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.